Una jornada en la cual el Senado va a tener mucha actividad, está la presencia del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, pero claro, tenemos en imagen a la Senadora Miriam Boyarjian, Senadora Nacional del Movimiento Popular Fueguino, de la provincia, claro, más austral de la República Argentina, la provincia de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque ayer fracasó el intento de sesionar en un plenario de comisiones para tratar nuevamente una discusión que ya vienen planteando varios legisladores nacionales desde hace tiempo, que tiene que ver con las pensiones, pensiones para discapacitados, pensiones para la vejez, una de las iniciativas tenía que ver con la Senadora Nacional por Tierra del Fuego, conversamos con ella también sobre la actualidad de la provincia, nos decía lo siguiente. Nosotros habíamos presentado este proyecto a principio de año, antes de que den de baja a todas las pensiones no contributivas, porque creíamos que detrás de cada expediente, que si bien teníamos que visualizar que habían situaciones irregulares, pero hay personas y familias que sufren. Es un tema bastante álgido en el sentido de que hay una realidad donde no se están cumpliendo los derechos de muchas personas con discapacidad, que no cuentan con una pensión y lo que nosotros queríamos en nuestro proyecto y en otros proyectos que tomamos en cuenta para sacar dictamen, era justamente mejorar los criterios de otorgamiento para las pensiones de discapacidad. Entendiendo que hay un nuevo paradigma y nuevas normas dentro de lo que es la Convención Interamericana de los Derechos para las Personas Adultas y los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Cuál es la preocupación principal que ustedes tienen hoy? Bueno, la verdad que la preocupación principal es nuestra realidad económica, es una provincia donde ha crecido el desempleo, es más, es una de las provincias donde más ha crecido el desempleo. Creemos que también es una provincia que tiene muchas potencialidades. Somos ricos en hidrocarburos, en pesca, en turismo, en madera, pero eso hay que darle valor agregado y hay que aprender a desarrollarlo. Esto solo no lo podemos hacer como provincia. Nos queremos sentir cubiertos y que esta cobertura solamente la hacemos si nos integramos y nos ayudan a solucionar nuestros problemas.